Muy buenos días. Antes de iniciar la reunión de comisión, compañeros diputados, propongo al diputado Javier Padilla Funja como diputado secretario de la comisión en virtud de la inasistencia justificada del secretario, el diputado Emiliano Ramos. Por ello se somete a votación económica la propuesta. Sirvanse a los diputados a admitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Diputados secretarios, sirvas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto, diputada presidente. Reunión de la comisión de puntos constitucionales. Orden del día. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la comisión de puntos constitucionales. Tres, análisis, estudio y discusión del acuerdo remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual exhortan respetuosamente a los honorables congresos de los estados a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo enviado por la Cámara de Diputados en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, análisis, estudio y discusión de los siguientes documentos. Iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto enviada por el Honorable Congreso del Estado de Colima, que adiciona un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuerdo número 62-229, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual someten a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y acuerdo enviado por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas para que valoren la procedencia de adhesión y apoyo a la propuesta que presentan ante el Congreso de la Unión, consistente en la iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seis intervención de los ciudadanos diputados, siete clausura. Es cuanto, diputada Presidente. Diputado Secretario, sirve a hacer cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada de la Candelaria Ayuso Achach, presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presente. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado Ramón Javier Padilla Balán, presente. Diputada Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo las doce horas con diez minutos del día diecisiete de octubre del dos mil dieciocho. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del acuerdo remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual exhortan respetuosamente a los honorables congresos de los estados a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, enviado por la Cámara de Diputados en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. Me permito conceder el uso de la voz al personal jurídico para que emita su opinión técnico-jurídica del acuerdo en análisis. Con el permiso de ustedes, señores diputados, informarles que este acuerdo fue dado a conocer ante esta soberanía popular en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis. Como se ha mencionado, fue enviado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tiene como fin exhortar precisamente a todos los honorables congresos de los estados de la república para que aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación. Como ustedes podrán notar por la fecha en la que fue leído y recibido por esta soberanía, ya han pasado varios meses y varios años realmente. En ese sentido, me permito comentar a ustedes que esa reforma se concretó el 27 de enero del año dos mil dieciséis, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente una aprobación al artículo ciento veintitrés, apartado A, el cual establece que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros se regirán en las áreas geográficas que se determinen y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. La reforma, en conclusión, pretende revertir la distorsión que se le había dado a la figura del salario mínimo. En ese sentido, se contemplaba a este como un referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional a favor de la clase trabajadora. Por ello, se sustituye al salario mínimo por la unidad de medida y actualización, más conocida como UMA. En ese sentido, hoy la UMA es publicada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y lo hace, se calcula en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta unidad se va actualizando y lo hace el INEGI. Y en ese sentido, comentar a ustedes que mediante decreto 63 de fecha 20 de marzo de 2017 de esta legislatura, se aprobó dictamen por el cual se reforma el artículo 29, el numeral primero de la fracción tercera del artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado. Y se estableció que en materia de desindexación, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la Constitución y de cualquier ordenamiento estatal, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. De esta manera, en la Constitución es que se hace esa conversión, precisamente, y además de esa reforma constitucional, también es importante comentar que esta legislatura ha hecho esfuerzos importantes, modificando leyes principalmente hacendarias, como lo es la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, ingresos del municipio de Bacalar, ingresos del municipio de Cozumel, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Disla Mujeres, de José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. En este caso, se ha hecho, precisamente, esa conversión para que nosotros podamos cumplir con ese mandato a nivel constitucional federal. Entonces, de esta manera, lo que se sugiere, por parte de la Dirección de Apoyo Jurídico, se sugiere respetuosamente que se emite un acuerdo por el cual se informa el Congreso de la Ciudad de México, a la hora Congreso de la Ciudad de México, acerca de las acciones legislativas que han causado esta soberanía estatal para cumplir con el tema de la conversión. Es cuanto, diputados. ¿Algún diputado tiene algún comentario o alguna observación respecto al acuerdo en análisis? Diputado secretario, someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado de la Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de acuerdo. Diputado secretario de lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo informa al Congreso de la Ciudad de México las acciones legislativas realizadas al marco normativo local en materia de desindexación del salario mínimo en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. Segundo, remítase el presente acuerdo al Congreso de la Ciudad de México para su conocimiento. Tercero, archívese el expediente formado con motivo del acuerdo de mérito y téngase a este como asunto concluido. Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. A los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sirvese a tomar la asistencia del diputado Carlos Mario Villanueva. Compañeros diputados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto al proyecto de acuerdo? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado de la Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, a favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido por unanimidad de todos los diputados que integran la comisión. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de los tres documentos señalados en el punto número 5 del orden del día, remitidos por los congresos de los estados de Colima, Tamaulipas y Nayari. Me permito conceder el uso de la voz al personal jurídico para que emita su opinión jurídico-técnica de los documentos en análisis. Un gusto, diputada presidenta. Estos tres acuerdos coinciden precisamente en apoyar la presentación de iniciativas con proyectos de decreto ante el Congreso de la Unión, por medio del cual se adiciona un párrafo tercero para el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto tiene como finalidad que en el procedimiento de iniciar leyes o decretos, se prevea que cualquiera de las cámaras a través de sus comisiones ordinarias pueda convocar a las legislaturas de los estados mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden cuando se discute una iniciativa de reforma o audiciones de esta Constitución o la ley que implica la armonización de la legislación local con el objeto de conocer los posicionamientos y los intereses de cada entidad. En ese sentido, es importante establecer que los tres congresos locales, que son Tamaulipas, Nayarit y Colima, persiguen precisamente el apoyo a esa reforma constitucional, artículo 71, y en ese sentido lo que sugiere esta dirección de apoyo jurídico es la adhesión a dicha pretensión. ¿Algún diputado tiene un comentario al respecto de los documentos de análisis? Diputado secretario, someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo de los documentos analizados. Se someta a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado de la Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, a favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de acuerdo. Diputado Secretario, dé lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo. La Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se adhiere al sentido de los acuerdos enviados por la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por la 31ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit y por la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Sometieron a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, remítase el presente acuerdo a las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos legales que correspondan. Tercero, remítase el presente acuerdo a los Honorables Congresos de los Estados de Colima, Nayarit y Tamaulipas para su conocimiento. Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre, capital del Estado de Quintana Roo, a los 17 días del mes de octubre del año 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario respecto al proyecto de acuerdo? El diputado secretario someta a votación el proyecto de acuerdo. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada de la Candelaria Ayuso Achach, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado Ramón Javier Padilla Balán, diputada presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 17 de octubre de 2018. Muchas gracias, compañeros diputados, por su amable asistencia, así como al personal del Congreso. Muchas gracias.